Hola, buenos días. Mirad, voy a hacer un sándwich en la sartén de tortilla. Es súper fácil. Mirad, aquí estoy batiendo los huevos, he cogido y lleva un poquito de eso. Mirad cómo se hacen los sándwiches en la sartén de tortilla. ¿Veis? Cogemos, le echamos aceite, un poquito de aceite, un poco, y lo reservamos así. Y una vez que tengamos ya el aceite caliente, que ya lo tengo, vamos a hacerlo. ¿Veis? Aquí vienen los huevos, he echado los huevos y lo echamos. Tenadito con el fuego, no lo tengáis muy fuerte, y vamos a darle vueltas, así, más un poquito. Y ahora mirad, tengo aquí rebanadas de pan, sin corteza, lo podéis hacer con corteza, y como queda. ¿Veis? Ponemos una y ponemos la otra. ¿Veis? Y vamos a hacer así. Se nos cuaja un poquito porque ahora viene lo más complicado, darle la vuelta. Bueno, pues lo tenemos cuajado y ahora vamos a ver si podemos darle la vuelta. ¿Vale? Mirad. Y metéis, de una o con otra. Se acercamos bien. Y ahora le cojo. Pues si me salió, ¿veis? Aquí tenemos que ir apenas. ¿Vale? Y ahora, pues, vamos. Hay que dorar este lado. Así. Y este también. Llevar cuidado, no os queméis. Y yo, mirad, me gusta echarle una lonchita de queso. Lo podéis echar o no, eso ya va por gusto. A mí sí me gusta. ¿Veis? Que se haga un poquito por abajo. Lo vamos teniendo aquí. ¿Veis? Vamos a hacer que se dore un poquito. Y ahora es cuestión de darle la vuelta. Lo cogemos. Con cuidadito. ¡Olé! ¿Veis? Y ahora vamos a hacer que se dore por un lado y por otro. Bueno, pues, por un lado ya estará. Vamos a darle una vuelta. ¿Veis? Con una pinta. Y ahora ya esperamos que se nos haga por el otro lado. Y ya está. Y bueno, pues ya está. Ya lo tenemos. Lo sacamos. Y mirad, en tres minutitos. ¡Qué sanguis! ¡Súper bueno! ¡Gracias!